Muy bien, estoy haciendo este circuito ya que el circuito necesitaba esta modificación al control de giro del motor. La diferencia es que utilizó un relay diferente con doble de contacto, NA y LC. Y aquí logramos hacer algo diferente porque cuando se activa el pulsador el mismo relay realimenta, aquí vemos la línea de realimentación, la bobina y ella se mantiene activada. Por seguridad estamos tomando la energía del relay contrario para evitar que se activen ambos al mismo tiempo. Entonces si se activa el mismo no se activa el otro. Entonces tomo la energía aquí, he marcado con amarillo el flujo de la corriente de la bobina izquierda y con marrón he marcado el flujo de la corriente de la bobina derecha. Veamos la simulación. Entonces aquí se activa el motor, permanece conectado. Si yo activo el otro no se puede activar. Si se llega a activar se puede producir un corte. Entonces no se activa. Con este interruptor no lo apagamos. Y aquí podemos activar el giro de la derecha. Igualmente este no se puede activar. Así que no se apaga. La línea de poder, digamos así, la tenemos aquí con rojo y azul que es la alimentación hacia el motor. Y la línea de control entonces tenemos para el de la derecha el color marrón y para el de la izquierda el color amarillo. Y aquí tenemos este interruptor que me permite apagar el funcionamiento. Mientras este interruptor esté apagado no tenemos ningún accionamiento porque no hay corriente hacia la bobina. que apunto ese premio y lo ponemos activar. Y aquí podemos observar como los dos sentidos se pueden activar y quedan enclavados. Digamos así, es la opción de enclavamiento que proporciona los otros contactos del relé. Con el relé que hice del antirocircuito no funciona por sí. necesita de estos contactos auxiliados. Muy bien, espero que les sirva para su aprendizaje. Muchísimas gracias hasta luego.